Quiero invitarlos a que aprovechen estos programas del gobierno al principio, digamos que nosotros entramos en la duda si participar o no, porque evidentemente íbamos a tener que tomar de todas las cosas que tenemos que estar haciendo como emprendedores, sacar tiempo para asistir a las asesorías, a las diferentes reuniones con el programa y decíamos no sabemos si vale la pena y más bien enfoquémonos en lo que estábamos haciendo. Pero a veces es mejor salirse un poquito de la operación y contemplar el panorama completo y esto nos permitió a nosotros enfocarnos en las cosas verdaderamente importantes, con las ayudas de los mentores que teníamos realmente creemos nosotros que fue gran apoyo porque dejamos de estar apagando incendios para concentrarnos en las cosas mucho más importantes. Entonces realmente los invito, es muy valioso, aprovechen estos programas. A cada rato hay programas de diferentes tipos y las herramientas y los apoyos que se reciben son muy buenos.